A continuación hablaremos de la hipotética despedida de Mbappé al PSG que está meditando el crack de Bondi de la última hora de Leo Messi y más noticias de los cracks del Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Hoy vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la visita de Leo Messi a Barcelona. Leo Messi sigue sin olvidar la ciudad de Barcelona. El otro argentino aprovechó los días libres con el Paris Saint Germain para volver a la ciudad con Dal para visitar amigos y disfrutar de una comida en un chiringueco. Chiringuito en la playa. El siete veces ganador del Balón de Oro se reunió con Sergio Busquets, actual futbolista del Barça, y con la esposa de su excompañero Luis Suárez. El capitán de la selección argentina volvió a Casteldefils para disfrutar. ¿Qué ganas teníamos de Chiringuito y con amigos que queremos mucho? Escribió Antonella en la publicación de Instagram. Siempre que puede, Messi regresa a Barcelona para reencontrarse con viejos conocidos. El atacante ya es campeón del Áric 1, pero aún le quedan partidos. El domingo 8 contra el Troyes de local. El sábado 14 contra Montepelier. Y de visitante el sábado 21 ante el Metz en casa. Por tanto, Messi de descanso en Barcelona. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y la despedida que podría estar meditando el francés del Paris Saint Germain. Pese a las distintas informaciones que vienen publicándose en Francia acerca de la posibilidad de que el Paris Saint Germain haya puesto una cantidad millonaria sobre la mesa del jugador y que éste pudiera estar valorando aceptar, Kylian Mbappé tiene todas las papeletas para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid de cara a la temporada 22-23. Con un contrato que actualmente le une con el ya campeón de la Ligue 1 hasta el próximo 30 de junio, el atacante de 23 años verá cumplido un objetivo que se marcó el pasado verano cuando quiso aterrizar en un Real Madrid que puso 200 millones de euros sobre la mesa del Paris Saint Germain. Ahora, Ramón Álvarez de Montt ha dado un paso más al respecto del estado de situación. El que es colaborador de distintos medios como Radio Marca u OK Diario ha señalado en su canal de YouTube que el jugador está completamente decidido a aterrizar en la capital de España y tan solo medita junto a su entorno cómo despedirse del Paris Saint Germain. Esto podría hacerse por medio de un comunicado oficial, una entrevista o una comparecencia pública. El jugador quiere ser él mismo el que anuncie su decisión de cambiar la capital de Francia por la de España. Motivo por el que el Real Madrid no habla del futbolista pues quiere mantenerse en un segundo plano por respeto al propio Kylian Mbappé. No cabe duda que nos esperan unos días tremendamente agitados a este respecto. Vamos a hablar ahora de la opción que tiene el PSG con Anthony. El Paris Saint Germain va a experimentar una notable revolución de cara al curso que viene. Pese a alzarse con el trono de la Ligue 1, el revés sufrido en la Liga de Campeones, sigue haciendo mella en las oficinas del Parque de los Príncipes. De hecho, el principal damnificado puede ser el líder de su elenco, Mauricio Poquetiro. Todo ello además sin descuidar la encrucijada en la que permanece inmerso el presidente Nasser Al-Klaifi. En clave de mercado, el cuadro de la capital de Francia no pierde de vista la fantástica progresión de Anthony en el Ajax de Ámsterdam. Un atacante que también se ha asomado por el radar del Chelsea, Fútbol Club, Barcelona y Real Madrid. Según precisa Le 10 Sport, no se descarta que el Paris Saint Germain prepare su estrategia para hacerse con los servicios de este prometedor profesional. En la lista de la compra de la Juventus de Turín para su parcela ofensiva, hay que comentar la candidatura del Manchester United. De hecho, se ha valorado el favoritismo de los Diablos Rojos. La razón es evidente. Eric Ten Hag, entrenador a partir del siguiente curso, trabaja codo con codo con el extremo en el Johan Cruyff Arena. La vinculación de Anthony en el Ajax expira en 2025, al tiempo que su cotización asciende hasta los 50 millones de euros. Una inversión que deberá acometer el Paris Saint Germain para llevarse el gato al agua por el ex de Sao Paulo. Y no solo el PSG tiene en la mira a Anthony, sino que también valora muy seriamente la opción del madridista Casemiro. Decepcionantes en Champions League y en la Copa de Francia, esta campaña al Paris Saint Germain debería hacer muchos cambios este verano. Por el lado, el Real Madrid también les gustaría incorporar nuevos elementos y, por tanto, desprenderse de ciertos jugadores de la plantilla. En efecto, tal y como indica el medio UOL Sport, el Real Madrid le gustaría rejuvenecer su centro del campo. Casemiro es quien apuntaría a salir del cuadro merengue pese a haber ampliado su contrato hasta 2025 hace casi un año. Este último tiene el valor de mercado más alto de comparación con Kroos y Modric. Y en caso de una buena oferta, el Real Madrid podría revertir su dinero en un jugador como Chaumeni. UOL Sport explica que el traspaso de Casemiro podría aportar unos 50 millones de euros al cuadro merengue. Tanto Juventus como Paris Saint Germain figurarán en la lista de pretendientes del experimentado mediocampista brasileño. Indica el medio sin dar más detalles. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Alexander Zeferin sobre la eliminación del PSG en Champions. En Francia aún hay mucha gente que sigue dándole vueltas a la inesperada eliminación del Paris Saint Germain de la Champions. Encontrarle una razón es complicado. Zeferin, presidente de la UEFA, argumentó su opinión. La Ligue 1, como la Bundesliga, no son suficientemente potentes. Solo dominan dos clubes, ha comentado en una entrevista en un medio croata. La falta de competencia no le ha beneficiado ni al Paris Saint Germain ni tampoco al Bayern, apeado por el Villarreal. Esta semana se van a conocer los dos finalistas de la Champions. Para Zeferin, los ingleses parten como favoritos. Espera que el City fuera campeón, pero el Liverpool es extremadamente fuerte y al Real Madrid no se le puede subestimar porque tiene 7 vidas. Benzema mejora año tras año y Modric a sus 36 años es fantástico. En cualquier caso pronostica una final inglesa, aseguró respecto al partido que se jugará en el State de Francia. Zeferin está especialmente a los ingleses y a sus clubes, los primeros en enterrar el proyecto de la Superliga. Cuando hubo esa guerra, los aficionados nos ayudaron. Los italianos y los españoles no hicieron nada. Los alemanes y los franceses no estuvieron porque sus equipos tampoco estaban demasiado interesados. De todos modos, eso murió. El City 4-3 Real Madrid fue la mejor publicidad de la Champions, concluye su presidente. Vamos a hablar ahora de la nueva perla del Paris Saint Germain que podría perder el equipo parisino. El central El Shaddai El-Bixiabu se está convirtiendo en una de las grandes promesas en París. El Paris Saint Germain está intentando convencer al jugador prometedor de la cantera para evitar casos como los de Coman, Kunku o Diaby. Jugadores que dejaron el club por falta de oportunidades en el primer equipo. El próximo podría ser El Shaddai El-Bixiabu que todavía no tiene claro su futuro y que podría estar dispuesto a dejar el club en junio. La falta de minutos de la promesa. A pesar de la juventud, es una de las cosas que más preocupa al jugador de casi 2 metros de altura. Todo el mundo en París sabe que tiene un inmenso potencial y que en nada podría asentarse en el primer equipo. Según la equipa, el RB Leipzig y el Bayern Múnich son los clubes que más interés ha mostrado por el joven de 16 años. El jugador más joven en debutar en toda la historia del Paris Saint Germain tiene un contrato hasta 2024. Pero no está seguro sobre su futuro y ha dicho que necesita su tiempo para pensar en si seguirá en el Paris Saint Germain las campañas que quedan en su contrato. Falta saber si el club parisino deja salir a su promesa en los próximos meses. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!